Nos vemos el 13 de mayo en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea en el tercer encuentro de la Agenda Pendiente de la Minería en el Perú. Todos sabemos la importancia que tiene el sector minero para nuestra economía. Por eso consideramos que debemos fortalecer esa minería con responsabilidad ambiental y social para construir el país que todos deseamos.